Se acabó la San Diego Comic Con que tuvo lugar del 20 al 23 de julio de 2023, y la verdad es que nos dejó muchos hitos importantes para las principales líneas de Hasbro. Posibilidad de apreciar el render de las figuras en simultáneo con sus modelos finales, exhibición de muchas figuras anunciadas previamente, una robusta línea de Pipeline Rebuilds para Vintage Collection, posible cambio definitivo de articulaciones para la línea Lack Series, un Haslab que... funcionó, y eso es milagro después de 200 fracasos consecutivos, entre muchas otras cosas. Y eso es solo una pincelada de lo que estamos a punto de hablar, así que quédate en este video, te lo recomiendo. ¿Cómo están fanáticas y fanáticos de Star Wars? Les doy la bienvenida al análisis de la San Diego Comic Con aquí en su canal favorito de coleccionismo Star Wars Chile Collection. Después de una semana de análisis y también de muchas noticias de las que nos fuimos enterando una vez terminado el evento, les traigo el completo análisis de las figuras anunciadas y también exhibidas. A modo de resumen puedo decirles que a nivel de anuncios la colección Vintage de 3.75 fue la que se llevó los principales galones, gracias en parte al tremendo proyecto que... ...funcionó. Del Haslab, descansa en paz rancorizable de arriba. Así como también por las lindas figuras que se vienen. Pero gracias a que no solo hubo anuncios, sino que exhibiciones en vitrina de grandes figuras Black Series, es que este video lo he tenido que dividir en dos partes. Porque si no duraría una hora y no queremos eso, ¿verdad? Tu silencio me tranquiliza. Así es que en este video analizaremos y profundizaremos en las figuras Black Series. Y en el próximo, la reina Vintage Collection tomará el lugar que le corresponde. Vamos allá y espero que lo disfrutes. Figuras exhibidas que ya estaban anunciadas. Algo que me dejó muy satisfecho, y que en este evento a diferencia de otros hubo bastante, fue el hecho de ver las versiones finales de muchas de las figuras Black Series que habían sido exhibidas como renders, y en la Star Wars Celebration, ya en el especial de May the Four de Hasbro Pulse. Vamos a analizar las más cruciales, principalmente las que no han salido a la venta. Pero siempre es importante poder tener estas imágenes antes de elegir las figuras que compraremos, pues de los renders es imposible poder sacar conclusiones definitivas. Ya en el pasado hemos visto que han existido cambios bastante drásticos entre las primeras imágenes y el producto final. Algunas veces para bien, como por ejemplo Cal Kestis de Jedi Survivor, cuyo diseño final a mí al menos me gustó más, o Han Solo Black Series Archive de la película The Force Awakens. Y así como también, varias veces ocurrió para mal. Solo por dar un ejemplo, igual que no vi del episodio 2, cuyo rostro no es para nada malo, pero en el render exhibido en enero de 2020 lucía mucho mejor. Si quieres conocer más detalles de dicha figura, te dejaré su revisión en las tarjetas para que puedas verla después de este video, te va a impactar la diferencia. Primero y principal destacar la enorme y colosal figura de Ahsoka Tano, que había sido revelada en el evento de May the Four. A mi juicio superó con creces las imágenes renderizadas destacando con mucha fuerza su hermoso rostro, casi calcado lo que vimos en pantalla en las temporadas 3, 4 y 5, sumado a que la pintura de los Montrolls es precisa. Comentario obligado es hacer mención a su hermoso outfit, que está muy bien logrado. Quizás está muy flaca excesivamente, pero es algo necesario al ser un personaje de serie animada. Tomándome de este punto, a mi juicio esta figura forma parte del grupo de figuras Clone Wars Black Series con aspecto animado, y no un intento de transformación a live action, así como su edición anterior de Mandalore, Kat Bane o los Clone Troopers del Molde 2020. Live action vendría siendo el Capitán Rex por el rostro utilizado muy similar a Temora Morrison o Aura Zinc, que claramente está basada en el episodio 1 para que se entienda el punto. En teoría veremos esta Soka en las tiendas en octubre. La siguiente figura, figurón mejor dicho, fue el Magna Guardia del General Grievous, que para mi es un híbrido entre animación y live action, pero podría inclinarme más porque se ve animado a juzgar por su cabeza. Eso sí, no tengo dudas que en el aniversario 20 de Revenge of the Seed se reempacará este modelito, y no me quejaría en lo absoluto. Lo que más destaca en estas fotos es la posabilidad pese a su escueta figura. También lo considero la altura del render que vimos en mayo muy bien a hijas, pero lo compraré sin dudas porque está brutal. Seguimos con las guerras clon y vamos a ver la imponente figura de la Arctrooper 5, que francamente me gustó al igual que los clones de Jessie y Echo, este último habiendo debutado ya hace dos años, como pasa el tiempo. A ver, al ser un repintado de los clones que ya mencioné repite algunos de los errores de dichas figuras, pero la verdad es que me alegro de tener a 5 en 6 pulgadas. Ya había tardado. Eso sí, habrá que definir a qué diseño del clon nos estamos refiriendo. Si es el de la tercera temporada Arco de la Ciudadela o es el de la cuarta temporada de la Batalla de Umbara. Y esto lo acoto porque el arte lateral de la caja me indica que debe evaluarlo en base a la Batalla de Umbara, pero el casco de la figura me indica que su armadura sería de la Ciudadela. No podemos profundizar tanto en este tema, pero es una materia pendiente que vamos a tratar, anótenlo por ahí. Su lanzamiento en teoría sería en septiembre. Análisis obligado es el nuevo molde de Clone Troopers de la fase 2, que hace meses ya teníamos la confirmación que nuevamente se basaría en su aparición animada de Clone Wars, continuando Revenge of the Seed con cero, sí, cero figuras en la fase 4 de Black Series. Eso sí, este clon luce más corpulento que el molde 2020 que se venía utilizando en un número importante de soldados basados en la serie animada. También podemos ver que luce su franja negra en el casco, que justamente es uno de los elementos para identificar un Clone Trooper live action, pues salvo excepciones, en la serie no aparecen. La conjunción de ambos elementos me hacen concluir que este clon realmente es de Revenge of the Seed, y al menos a simple vista. Y no duden que eventualmente podría ser relanzado en 2025 o antes, porque creo que será la base para los nuevos clones. Como último comentario respecto a este compadre no luce tan guapo como en el render, pero bueno. Ahora pasaremos rápido por 4 figuras que ya analizamos muy en extenso en el canal. Reconfirmamos que el comandante de Apo Black Series es un clon genérico de la 501, así tal cual. Y vaya que luce bonito, porque su azul es bastante ad hoc a lo visto en la serie de Kenobi. Obi-Wan y Weigon Jin se ven muy similares a los renders que ya he analizado, lo cual me deja muy tranquilo porque se confirma su buen aspecto. Sobre todo el del personaje de Ewan McGregor, cuyo rostro luce aún mejor que en la vista previa. Me saco el sombrero ante Darth Vader Dwells End, porque tal como anticipaba hace dos semanas en su análisis, oh my god, ese casco con el calcinado rostro de Hayden Christensen debajo luce genial. Observen por favor la profundidad de este diseño, pues deja patente la diferencia entre casco, máscara y cabeza. Es decir, o son dos piezas que se tajearon por separado, o es una que logra ese efecto visual. En virtud del tiempo para más detalles de estos lanzamientos te dejaré en la descripción y en las tarjetas los análisis y las comparaciones que hice de estas cuatro figuras cuando fueron reveladas. Revísalas después de este video porque hay muchos detalles que únicamente encontrarás ahí. Demos una pasada por Gaming Rates y allí encontramos un contraste de dulce y agueras. El General Grievous Battle Damage para mí no vale la pena y lo he dicho con todas sus letras, ya desde el render, porque solo es un repintado y ni siquiera un buen repintado del General Grievous Black Series de 2019. Y para más remate, sin capa. Me haré cargo inmediatamente de un poderoso argumento que justificaría su compra. Sé que es una buena chance de adquirir al poderoso general para quien no pudo tenerlo en su momento en 2019 o 2022 con el repintado blanco, pero les juro, de verdad, les juro que no ofrece update alguno que justifique su precio de Gaming Rates. Además, ¿ustedes dudan que volveremos a verlo? Recuerden que en menos de dos años se viene el aniversario 20 de Reentry of the City y pucha, creo que ahí pueden hacerlo mejor. Perdón, deben hacerlo mejor. Dartmole All Master fue una grata sorpresa, ya en su render se veía bastante bonito, recordando que se basa en un skin de Battlefront 2, pero me encantó el rostro que crearon, elegancia y maldad. De hecho, no sé si es idea mía o este skin tiene un aire a Dartmole en Rebels, déjamelo en los comentarios, a lo mejor estoy pecando ignorante. Es de destacar la calidad de esculpidos faciales que estamos logrando con las últimas ediciones del Lordship, cada una con su encanto distintivo, que nos hacen inclusive dejar atrás un rostro muy bueno como lo fue el del modelo de Dartmole 2013, relanzado en 2019. Eso es lo que yo llamo verdadera evolución. Quisiera dedicar unas palabras de admiración y felicitaciones al equipo creativo de Hasbro por dos colosales piezas, que ya habíamos visto en renders, pero que ahora podemos confirmar su hermosa apariencia. En primer lugar, Dartmole del videojuego The Old Republic, que saldrá aproximadamente en octubre y que conocimos en May the Fort. Dios mío, no exagero si digo que va camino a convertirse en una de las mejores figuras no solo del año, sino que de la línea. Tal como corresponde, está gigante, ancha, con un trabajo en la tela de su capi capuchón que me encantó, porque tiene una caída que ya se envidiaría en las figuras Vintage Collection, y su sable también cumplió de maravillas. Luego, una figura que yo mismo la ve desde que se anunció hace tres meses, porque de verdad prometía revolucionar, y gracias a la fuerza, no me equivoqué. Es el cazador de antigüedades Doc Ondar. Este es el primer hitoriano que se fabrica en escala de 6 pulgadas y el resultado del rostro es admirable. ¿Qué digo admirable? ¡Una locura vieja! Y esto abre muchas posibilidades para en un futuro ver a Ronon Korov, que es canon, o muchos otros aliens que sabemos que serán de altísima calidad. Hasbro nunca escatima recursos cuando se trata de estos a diferencia de rostros humanos, sobre todo los femeninos. Paciencia, ya llegaremos a ese punto. Cerraré este capítulo con Kat Bane y Jabba de Hutt, ya que ambas figuras me parecen que son representativos de un salto de calidad brutal de la línea. Bane, por una parte, porque nos ofrece una variante muy interesante en relación a las figuras del mismo personaje que lo precedieron, pero que eran animadas, como lo son las ediciones de Clone Wars y Bad Batch. Por su parte, el Malévola Hutt cada día luce mejor. Es cosa de observar el grotesco rostro para darnos cuenta que hasta los detalles de sus verrugas o las babas se están quedando de lujo. Ahora bien, esto no justifica en absoluto que sea exclusiva de Pulse o que cueste 90 dólares, y ni siquiera viene con platitos, copas, una ranita, algo como la edición vintage, que ya analizaré en el próximo video, recuerden, atentos. Pero una cosa es la calidad técnica y otra el precio. Aproximadamente entre octubre y noviembre podrás adquirirlo, por ejemplo, en Shaggy Toys. En este ítem de las figuras que ya teníamos a render y ahora vimos sus diseños finales, me quedaron muchas piezas en el tintero, pero no profundizaré en ellas en virtud del tiempo. Ya sea porque considero que tienen algunos problemas de calidad como las figuras de la temporada 2 de Bad Batch, y no quiero que este video dé la impresión de que considero que fueron malos lanzamientos, también porque ya hablamos de ellas en profundidad en otra ocasión, u otra causa también, es porque derechamente algunas las considero menos relevantes para este evento como las de 40 aniversario del episodio 6. Sin embargo, te estoy dejando imágenes de ellas para que también puedas conocerlas, aunque hay dos que vamos a retomar en el próximo tópico. Si gustan, dejen en los comentarios alguna de estas que quieran que profundice para hacerlo en un futuro directo. Y si deseas conocer mi opinión de muchas de ellas en extenso, te dejaré mi análisis de la Celebration que hice en mayo, para que puedas ir a verlo después de este video. Ahora, continuaré con las figuras que se anunciaron en este evento, porque ahí lamentablemente hay polémica. Figuras nuevas anunciadas en el evento. De Dulce y a Grass fueron los anuncios de las nuevas figuras que pronto veremos en Black Series. Esto comenzó un día antes del panel de Hasbro cuando por fin se dejó ver al esperado Previzla. Ahora, francamente, me decepcioné mucho porque están utilizando un molde que ya debería estar superado, como lo es el de Jango Fett. Sí, el de 2016. Esto es lamentable por tres principales razones. Era una figura muy esperada y si demoró tantos años en salir, era el momento de crear un molde nuevo. Creo que el personaje lo merecía. O ya, si no era nuevo, podrían haber usado perfectamente el cuerpo de una figura reciente, y de menor importancia como el Mandalorian Fleet Commander. Y que pa' más remate está bonito, además de ello, este molde está demasiado ancho para representar un personaje que solo aparece en la animación, y que inclusive para la transición a live action es demasiado grueso. Para más remate, este mismo error ya tuvo lugar hace tres años con otras figuras mandalorianas, y desde ahí lo venimos denunciando. Eso sí, la pintura y el casco de esta figura están bastante buenos, no lo voy a negar. ¿Y qué decir de su jetpack? El rostro no lo encuentro tan parecido, pero o no, la verdad es de mi agrado. La técnica utilizada es muy, muy buena, sobre todo en la cicatriz. Es decir, es una figura muy cumplidora, pero lo del cuerpo es tan trascendente que no la puedo alabar como me hubiera gustado cuando se anunció. ¿Qué opinan ustedes? Miren, no quiero decir una cosa y después quedar de inconsecuente, así que al tiro les contaré la firme, yo lo voy a comprar, pero de puro fanático. Porque me pongo a pensar quizás cuándo volveremos a ver a prohibirla. Mi consejo para ustedes sin embargo apunta en otra dirección. Si no quieren, si no les nace comprarlo, tienen mi aprobación en esa decisión. No tenemos que conformarnos con todo lo que se lance, aunque sea nuestro anhelo. Ahora, vamos con una figura genial como lo es R2D2 de la serie The Mandalorian. Este será el mismo diseño que el que se exhibió para los 40 años del regreso del Jedi Cartoon Kenner. De hecho es raro que el etiquetado sea de la serie y no la película si en la serie no hace nada. Pero saben, no me molesta. R2D2 es un droide, no cambia tanto en 5 años. Además de que la pintura ha superado con creces a su edición anterior, podrá alargar su cuerpo según pudimos ver en el stand. Definitivamente me encantó. Tanto esta como la anterior ya son reservables y estarán a la venta a fin de año. Ahora vamos con las figuras de la serie Ahsoka y vaya que tenemos que hablar. Comenzaremos con Hero Sindula que no la tenía fácil porque su edición de la serie Rebels tiene uno de los rostros más bonitos que pude ver. Serio. Pero esta edición no se queda atrás. Para mí logra capturar muy bien la esencia del personaje interpretado en live action por Mary Elizabeth Winston, esposa de Ewan McGregor por si no lo sabías. Y si quedaste impresionado, impresionada con el render, obsérvala en su diseño final. Es una figura muy, muy bonita. Con Sabine Grant tengo mis propios conflictos. Para empezar tengo que confesar que Natasha Luberdisto es una actriz que encuentro sumamente bella, mi amor platónico. Entonces ya de por sí iba a ser muy fijado con las figuras que se lanzaran de ella. Y pucha, lamentablemente el rostro no me termina de convencer tanto. Yo sé que es difícil que Hasbro haga rostros precisos de mujeres humanas, lo tengo clarísimo. Pero ya a estas alturas se debe hacer algo mucho mejor. Aclaro que el rostro no es malo, pero tampoco me termina de cerrar, no les voy a mentir. Y para más remate ya habíamos visto cosas mejores, por ejemplo en 2019 con el coleccionable de Padme Amidala. Entonces tenemos el derecho legítimo y realista de exigir más. Te dejaré la review de Padme en las tarjetas por si gustas verla después del video. En todo caso sé que esto se me puede rebatir así que te invito a dejar tu comentario. Ay por cierto, casco y traje si me encantaron. Y estos items son justamente lo que pueden fallar de las ediciones Vintage Collection pero paciencia, lo hablaremos en el próximo video. Ahora, tenemos que hablar de la lamentable performance de la figura de Ahsoka Tano. Por desgracia esta será un reempaque directo de la hermosa pieza del año pasado de la serie de Mandalorian. Y esto es grave. Porque cierto, Ahsoka no ha cambiado mucho desde su anterior aparición, pero había al menos accesorios que agregarle como su capucha que inclusive ya existe y vino en el pack de la togruta junto con Mandaloriano y Grogu. Entonces, ¿por qué aquí no? No es que esté en contra de los repacks directos pero por la chuta. Es la protagonista de la serie. Y para más remate esto no solo ocurrió con 6 pulgadas sino que también en el caso de la línea vintage. Agrava la falta el hecho de que los Montrolls de Ahsoka son más largos en esta serie así que por último los hubieran alargado. Sé que esto marca una nueva chance para conseguir esta figura a quien se le hubiera pasado. Pero puta, no es una figura que escaseara gracias al exceso de Red Stocks. En fin. Pipeline reveals, figuras de navidad y más. Yo les dije, hay más cosas positivas que negativas y las pipeline reveals francamente me impresionaron mucho. Primero veremos un tripack exclusivo de Amazon muy similar al que salió con Mando, Ahsoka y Grogu. Pero esta vez vendrá Cal Kestis con el traje inquisidor, una buena y fresca variante a las dos figuras que ya existen del personaje en este videojuego. La segunda hermana, Trilla Suduri, que lógicamente sería un repack de la figura que salió en 2019 pero teniendo el anhelo, ojalá se cumpla, de que incluya un casco removible o cabeza intercambiable que nos deje ver el hermoso rostro de Elizabeth Rion. Y un Perch Trooper que bueno, no soy muy versado en esta pieza en particular pero me imagino que será de molde antiguo de igual forma. No el Perch de Kenobi que ya revisamos en el canal el año pasado. Pero dejemos esto de lado para centrarnos en la emoción que representó ver que se completará el ejército droide de la Confederación de sistemas independientes. Primero con una droide que tiene muchos desafíos por delante. ¿Cuál será su aspecto? ¿Lograrán hacerla estable? ¿Vendrá con escudos y disparos? No tengo la respuesta a ninguna de estas preguntas pero estoy emocionado. Y como datito extra les dejaré en la descripción de este video un short que hice al respecto del droide destructor de 6 vulgadas que salió el año 2000 para la línea Power of the Jedi. Ojalá que no se use de base para este pero hay que estar prevenidos. Y por supuesto que sacaré pecho con el 2 pack exclusivo de Hasbro Pulse donde vendrán dos figuras. Por una parte el Super Battle Royale que hace rato veníamos pidiendo que me tiene orgulloso y emocionado. El aspecto elegido será el del episodio 2 y vaya que era necesario porque hace 10 años que no veíamos uno. Que para más remate era el lamentable droide de Saga Legends. No entremos en esto, no entremos en esto. Y bueno también veremos un repack otro más del droide B1 pero con el rostro de C-Tripio. Que francamente no me lo esperaba pero se agradece si es mi personaje favorito. Queda la duda si también incluirá la cabeza del battle droide o el cuerpo de C-Tripio como nos lo mostró el pack de Saga 2002-2003. Por último hablemos rápidamente de las figuras especiales de navidad. Al ser casi puros repacks no es necesario profundizar tanto en ellas pero tengo el deber de indicarles que pese a lo que podamos opinar de ellas, si son necesarias o no, fomes o divertidas. Lo cierto es que estas en Estados Unidos si se venden. Así lo confirma mi estimado Davo del canal de la cueva del Wampa. Así que no se sorprendan si continúan saliendo por los siglos de los siglos. Como de costumbre al igual que los años anteriores casi todas serán propias y exclusivas de una tienda determinada. Tendremos un Ewok molde de Pablo para ser precisos que vendrá con un Pork exclusivo de Shop Disney. Un Yagua vestido de duende que ya lo hemos visto varias veces con Salacious Crown repintado. Este será fan channel de venta masiva. Un droide KX que parece un accesorio de Pascua francamente repaint de K2SO y con un droide BD exclusivo de Walmart. Luego un mandaloriano repaint del Mandalorian Fleet Commander y un Ancelano de la especie de Babu Freak. Y sí, qué vergüenza que aquí se usa el Nuol de nuevo y en Previous Lail de Django. Disgraciados. Un Purge Trooper que parece el viejo Pascuero y hace un guiño al pack de Amazon del que ya hablamos, ojo. Con un Mouse Droid venta regular fan channel. Y finalmente mi favorita el Snow Trooper con el droide interrogador que venía con la figura de Tarkin exclusivo de Target. Ah y también te comento a la pasada que vendrá un sable FX de Ahsoka el cual me gusta mucho aunque no los colecciono. Pero era evidente que saldría porque estamos a unos días del estreno de la esperada serie. Un tema para concluir que tengo que tratar es que al parecer se viene una nueva era en la articulación de las figuras Black Series. Tal como la figura del Conde Dooku de 2020 que eliminó la doble articulación de las rodillas, desde este 2023 las figuras no tendrán la articulación giratoria de los muslos, que ha sido un clásico en los últimos años donde un puñado interesante de figuras la han tenido, sobre todo cuando se trata de personajes sin armadura como lo estás viendo en pantalla. Tanto Heroes Indula como Sabine Gren ya dejaron ver cómo se viene la mano en este ámbito. Muchos coleccionistas y Hasbro también dicho sea de paso, consideran que la poshabilidad de las figuras no se verá afectada, que se puede lograr todo debido a la articulación que se coloca en la entrepierna y que permite la movilidad a los lados. Otros sin embargo indican que esto perjudicaría tanto la estabilidad y poshabilidad de las figuras. ¿Y tú? ¿Qué crees al respecto? Vamos con unas palabras al cierre y es que contrario a lo que parecía Black Series nos mostró muchas cosas interesantes. Por una parte es espectacular poder comparar casi inmediatamente los renders digitales con las piezas terminadas y que nos han permitido concluir que las figuras que se vienen serán excelentes. O bueno, la mayoría, porque hay excepciones lamentables como el General Grievous, por ejemplo. Luego, las piezas también están bastante potentes, aunque ojo, muy por detrás de lo que se nos mostró en Vintage Collection, ya lo veremos en el video siguiente. Y también un paso atrás respecto a las piezas como Azokatano de Clone Wars, el Magna Guardia o Darth Malgus. Creo que tal como quedó claro en este video, los flashes estuvieron puestos en lo que se exhibió meses atrás. Ah, y antes que te lo preguntes, no hablé de Star Killer en este video porque hace unos días le dediqué uno especialmente a Elia Karsantan de Vintage Collection. Te lo dejo en la descripción. En el próximo video analizaremos lo que nos dejó Vintage Collection, la verdadera bomba de este evento. Si te gustó el video y estás de acuerdo conmigo recuerda dejarme un me gusta y suscribirte al canal para más videos así. Y si no concuerdas, también déjame un comentario, por supuesto, me encanta poder debatir con ustedes en un gran contexto de respeto. Que la fuerza los acompañe y nos vemos en la próxima.